Está el lanzamiento del tercer de Porbono, donde el IFLIC participa con la entrega del 100% de los premios sin ninguna contraprestación. Son cinco premios, cuyo primer premio es una camioneta 4x4, 0 kilómetro, Chevrolet S10, el segundo premio es un Volkswagen Up, 0 kilómetro, tercer premio una moto Yamaha de 125 centímetros cúbicos, heladera con freezer y además un televisor de 32 pulgadas. Todo esto, además generamos toda la totalidad de los bonos que se van a distribuir y a comercializar, que son en el orden de los 50.000 y a un costo de 300 pesos. Todo esto es entregado al Ministerio de Deportes y será el Ministerio de Deportes el encargado de distribuir a las distintas entidades que son las beneficiarias en definitiva. Los responsables de vender son los clubes destinados. Efectivamente, los clubes que lo hacen a través de la familia. Hemos tenido experiencia de situaciones anteriores donde la sinergia que se crea entre los dirigentes de clubes con la familia a la hora de asignarse, vender, modalidad de venta, es una cuestión muy interesante. A nosotros nos interesa sobre todo porque sabemos que los clubes son el lugar de contención social de los niños. Y por eso es muy importante para nosotros participar en esto y además que es una tradición ya que estamos lanzando la tercera edición. ¿El sorteo cómo va a ser y cuándo, en dónde? El sorteo va a ser acá en la sede del Ipli, ese día que está previsto, que es el 18 de mayo de 2019, con los bolelleros habilitados nuestros y con todo el equipamiento que permite garantizar absoluta transparencia y seguridad en lo que a eso se refiere. ¿Sorteo especial justamente para este bono? Efectivamente, es un sorteo especial porque tiene una cantidad de números que no tiene su correlato con los juegos tradicionales nuestros de Quiñela. El agradecimiento a la Lotería de Misiones por entender que el deporte también es un concepto social, que se hace el bien y se está con muchos niños en toda la provincia desde la llegada del Ministerio de Deportes. Se ha hecho un registro de entidades deportivas que hoy supera ampliamente las 100 federaciones, asociaciones deportivas, clubes, que van a poder recibir este deporbono, que como bien lo contaba recién el presidente de la Lotería, el 100% de los premios pone la provincia y el 100% de los recabados quedan para todas las instituciones deportivas. Así que eso es algo sumamente importante, es un montón de recursos, de esfuerzos compartidos, porque la provincia pone los premios y los clubes, las federaciones lo venden y los recabados quedan para infraestructura, para viajes de algunos chicos que tienen con sus federaciones deportivas. Así que muy agradecido a la Lotería, entendemos nosotros que el primer deporbono fue una gran novedad, cayó muy bien, se vendió muy bien, pero lo más difícil de todo es mantener en el tiempo las cosas. Por eso yo recalco esto, que el lanzamiento del deporbono 13, nuestro tercer año de gestión, mantiene una política de Estado, una política deportiva. El año pasado fueron cerca de 30 millones de pesos que dieron vuelta por toda la provincia en el ámbito deportivo, ahora de vuelta con esta camioneta, 4x4, con este Volkswagen Up! de segundo premio, con la motocicleta, con una heladera, con una tele, que bueno, nosotros sabemos que los clubes en el interior van a poder venderlo y eso que recaudan va a ir bien destinado a los chicos. ¿Cuántos números se han lanzado? Son 50.000 números que van a estar repartidos en más de 100 instituciones deportivas. ¿Cómo hacen las instituciones para adquirir el deporbono? Para empezar deben estar inscritos en el registro de entidades deportivas que tiene el Ministerio de Deporte, que en estos años hemos empezado el día 1 de la gestión con 4 o 5 instituciones deportivas y hoy tenemos más de 100 y no solamente están todas aquellas que tienen al 100% los papeles al día, también hay instituciones que se inscriben con lo que tienen y van año a año completando documentación que sabemos que es difícil, que los dirigentes deportivos en su mayoría son gente que lo hace por pasión a esto, con mucho sacrificio y que es difícil que pongan al día los papeles rápido. Bueno, el Ministerio de Deporte tiene un equipo completo de gente, tanto de la parte administrativa como jurídica, ayudando día a día a que puedan poner al día sus papeles, pero más allá de eso, en este caso la ayuda llega absolutamente a todos y bueno, obviamente el objetivo es que vuelquen esos recursos, instalaciones edilicias en el caso de los clubes o bueno, en el caso de federaciones, viajes, indumentaria, muchas cosas que los chicos necesitan. La verdad que muy contentos de haber podido ingresar nuevamente en esta tercera edición, es la segunda en la que participamos como federación ya que históricamente estuvimos constituidos, pero no jurídicamente, por lo tanto pudimos normalizar nuestra documentación y entrar en este beneficio desde el Ministerio de Deporte. La verdad muy contentos porque es una manera en que el deportista, el atleta en nuestro caso, está comprometido con su club, con su federación, como para reunir los fondos que necesitan para desarrollar su actividad y poder participar en los distintos eventos, tanto en las copas nacionales como en los campeonatos nacionales de atletismo. Bueno, en ese caso, lo que respecta a su deporte, ¿a cuántas personas usted cree que puede llegar a alcanzar, beneficiar, digamos? Directamente nosotros tenemos 150 deportistas, atletas, federados a la Confederación Argentina de Deportes, que son los directamente involucrados y beneficiados, pero también en todas las localidades donde nuestra disciplina se desarrollan, tenemos escuelas de iniciación atlética, los cuales también tienen sus beneficios en cuanto a la compra de materiales, a la indumentaria y a todo lo que nos requiere para llevar adelante una escuela también que, como es sabido, el atletismo no es un deporte que tenga muchos recursos económicos, y la población a la cual asustimos es una población de escasos recursos. Por lo tanto, esta idea desde el Ministerio, desde el Gobierno de la provincia, realmente es muy loable y muy bien recibida. Bueno, usted recién creo que comentaba algo en la conferencia, además de lo importante que es para la ayuda que puede significar para el deportista al vender los bonos, digamos. Si no, puede pasar que el año pasado como un deportista no pudo vender y tuvo la fortuna de sacar el premio, además eso ya es de por sí, ya la ayuda es importante. Imagínese si algún deportista de recursos bajos o medianos se puede quedar con uno de los premios, sería el doble de alegría, me imagino, ¿o no? Claro, sería un muy buen beneficio, doblemente sería en estos casos, pero bueno, ya con la posibilidad de recaudar el 100% de este bono para el beneficio del atleta y de la institución que lo contiene, ya es un beneficio muy importante. Obviamente, todos ansiamos sacar alguno de los premios, así que vamos a hacer fuerza como para que algún atleta, algún beneficiario de atletismo tenga alguno de estos beneficios y gane alguno de los premios.